Creo que el programa Viva el Verano es de una gran calidad, de una gran diversificación. Iniciamos con ese programa el camino de la descentralización hace dos años, ampliándolo al barrio del Pau 4 y al barrio de los Rosales. El resultado han sido 8.000 personas de nuevos públicos generados en esos dos años. Y, como le digo, coincido en que este programa y otros también aspiramos a la ampliación de los cines de verano de forma estable, todos los veranos en los distintos distritos de Móstoles, es uno de los motivos que pondremos sobre el papel en la discusión presupuestaria, en la que espero contar con el apoyo de su grupo para lograrlo. Yo le tiendo la mano y le abro la puerta de mi despacho para alcanzar consensos que mejoren las políticas públicas, no solo en el ámbito mostoleño, sino también en el madrileño, para mejorar la vida de los ciudadanos de Parque Coimbra Guadarrama. Hay muchas cosas que podríamos llevar a la Asamblea de Madrid, donde ustedes parece que van a tener una responsabilidad importante, si es que consiguen, aunque sea con la luz apagada, llegar a un acuerdo con los señores de Vox, a no ser que estén dispuestos a convertirse en la ultraderechita pagafantas. Gracias.